Hola como están toda mi gente de Chihuahua Nos vemos por ahí el próximo 29 y 30 de septiembre En el séptimo bracket nacional No vamos a poder llevar al Golden Boy Pero vamos a llevar al Cachibombo Para cumplir nuestra palabra de estar ahí Cuídense, nos vemos pronto ¡Gracias!